Y que la gloria de Dios sea derramada en este país. Y hay una línea que cruza nuestro pensamiento y nuestros corazones y todo este evento de principio a fin. Y es el hecho de pedirle a Dios que bendiga esta nación, una nación en la que no nos va mal, pero en la que hay tantas necesidades profundas que solamente pueden encontrar respuesta en el amor de Dios y en el hecho de que su presencia sea auténtica y sea real. Por eso esto es una oración desde lo más profundo de nuestro corazón, clamando a Dios por este país, por España, que Él nos visite, que Él tenga misericordia de nuestra tierra. Porque es bíblico, dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare y orare, yo escucharé en los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí, y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones, pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí, y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí, y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí, y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí, y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí, 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 nuestra antorcha br Nuestras posesiones, nuestros corazones, venden eternas, signos de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Señor, este es nuestro deseo y nuestra oración. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Salmo 104 dice que las obras de Dios son innumerables, que no se pueden contar. Y esto es lo que queremos cantar ahora en esta canción e invitaros a cantar con nosotros también.